La presidenta del tribunal, Yasmín Barrios, llamó a declarar al primero de los 12 testigos que escuchará durante la séptima jornada del juicio, el campesino Nicolás Bernal, quien se convirtió en el testigo número 62 en ofrecer su declaración tras el inicio del debate el pasado 19 de marzo. Todos los testimonios aportados hasta ahora en el histórico juicio corresponden a sobrevivientes de al menos 15 matanzas ejecutadas por los militares en zonas montañosas de comunidades de mayas de la etnia Ixil, en el norteño y empobrecido departamento de Quiché. Estos hechos fueron cometidos por las tropas durante el gobierno de facto de Ríos Montt entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. El Ministerio Público acusa a Ríos Montt y Rodríguez como autores intelectuales de las 15 matanzas documentadas en las que se contabilizan 1.771 víctimas, entre las cuales el 38% de las víctimas eran niños menores de 12 años de edad. Según el fiscal a cargo del proceso, Orlando López. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, en el conflicto armado guatemalteco hubo más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos. El general retirado Víctor Manuel Argueta, quien ocupó altos manos militares en el pasado, dijo que se avanza en la recolección de firmas de ciudadanos que les apoyan en su rechazo al juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. El juicio que están siguiendo nuestros compañeros sea debido al Estado de Derecho, o sea, que nos ajustemos a las normas que dicta tanto el derecho procesal penal como cualquier otra ley ordinaria de la República. La defensa de los militares ha intentado, mediante reacusaciones a la jueza Barrios y otros mecanismos legales, detener el debate oral y público. Pero el tribunal ha rechazado todas las acciones. El abogado Marco Antonio Cornejo expresó hoy la posición de su defendido. ¿Cómo dice en sí lo que se busca con estas acciones legales? Bueno, no que se detenga el juicio, sino que realmente se haga un debido proceso, ¿verdad? Por esa razón, por ejemplo, con lo sucedido el día martes que se inició este debate, nunca en la historia de nuestro país se había dado este tipo de anomalías respecto al debido proceso, porque jamás se deja una persona indefensa. Y aquí se hizo y fue público, ustedes lo vieron, lo escuchó el público y Guatemala entera e internacionalmente también. De manera que nosotros no tratamos de detener el proceso, sino por el contrario, lo que necesitamos es que se respete el debido proceso y de esa forma encaminar a un juicio justo. Ríos Montt permanece bajo arresto domiciliario desde enero del 2012, mientras que Rodríguez, detenido en 2011, está internado en el hospital militar aduciendo problemas de salud. Esta semana se escuchará también el testimonio de una docena de mujeres y chiles que sufrieron violación, algunas siendo niñas, por parte de los soldados del ejército durante las incursiones en las comunidades.